Amigos de Latama Automotriz, espero que estén muy bien, si eres nuevo te invito a que te suscribas y veas el video completo, si crees que es muy importante la información que te estoy dando, pues me ayudarías mucho compartiendo el video con más gente en algún grupo de Facebook, también te invito a seguir mi página de Facebook como Latama Automotriz, ahí doy tips, también subo videos y aparte de eso me puedes mandar un mensaje privado para ayudarte con algún diagnóstico. Dicho esto amigos, me gustaría, no les voy a presentar el diagnóstico completo de este BMW, simplemente les voy a presentar como revisarle el voltaje a lo que es el sensor de temperatura y que rangos debe de dar, en el próximo video que vamos a ver a continuación les voy a explicar que rangos debe de tener lo que viene siendo el sensor de temperatura, como conectarlo con el multímetro y aun así ya poder hacer lo que es la revisión del sensor. No les voy a enseñar el diagnóstico completo, simplemente les voy a comentar que es lo que le está pasando, a este BMW lo que le está pasando es que el ventilador se queda prendido, el carro prende el vehículo, el ventilador prende a los 3 minutos y de ahí ya no se vuelve a apagar para nada. Estuve revisando en el manual de lo que es este vehículo BMW XL 2015 y el manual nos indica que solamente el sensor de temperatura ayuda a controlar el ventilador del vehículo. Es muy importante tener los diagramas eléctricos o tener información sobre los vehículos para nosotros poder guiarnos un poco más. En este vehículo queríamos saber si había un bulbo que activara los ventiladores directamente como en algunos Chevys o en algunos vehículos también. Pero en esta ocasión como en otros vehículos el sensor de temperatura es el que hace la misma función para las dos cosas. La misma función para activar los ventiladores al momento de que detecta una cierta temperatura pues manda una señal y ayuda a activar los ventiladores cuando ya detecta que el vehículo está caliente. Ese es el problema que presentaba este vehículo. Entonces lo siguiente que había que hacer era revisar el sensor de temperatura para comprobar si estaba dañado o si estaba en buen estado. Y no vender el sensor y que no se solucionara el problema. Siempre tratando de garantizar todos los diagnósticos para poder no equivocarnos en diagnósticos, no hacer gastar al cliente y poder nosotros dar una mejor certeza en nuestros diagnósticos y soluciones. Con la ayuda de un multímetro y un clip vamos a introducir el clip en el conector. En este caso el cable blanco es el que circula el voltaje, el otro cable es la tierra. Y vamos a medir como se puede ver aquí el voltaje. Debe dar los rangos que ya mencionamos para descartar que hay un problema en el sistema eléctrico. Si te da los rangos que acabamos de mencionar, entonces tu problema puede ser el sensor, no el sistema eléctrico. Vamos a medir el voltaje ahora con el sensor conectado. Con la ayuda de un clip por la parte de atrás del cable vamos a conectar el multímetro. Como se puede ver en el video, el voltaje nos debe dar de 3.0 a 3.5. Mientras el vehículo va calentando debe de ir bajando de 3.0 a 1.0 volt. En esta ocasión el sensor lo que hacía era que no bajaba, se quedaba en 2.6. Lo cual nos indica que el sensor está pegado y no está haciendo su función. Al momento que tu cheques el voltaje, cuando el vehículo va calentando, el voltaje debe ir bajando hasta llegar a 1.0 volt. Mínimo debe llegar a 0.8. Con esto aseguramos que el sensor tampoco es el problema. Pero en esta ocasión se queda en 2.6, lo cual es bajo y tampoco termina de bajar el voltaje mientras el vehículo calienta. Con estas dos indicaciones sabemos que el sensor es el problema y hay que reemplazarlo. Vamos a quitar el sensor de temperatura de este BMW con un dado 7 octavos y una matraca de media. No está muy apretado entonces no hay que hacer mucha fuerza para no dañar la rosca. Ya tenemos el sensor nuevo, nos costó 380 pesos mexicanos, precio demasiado accesible para lo que viene siendo este tipo de vehículos y de una marca muy buena. Vamos a poner el sensor nuevo, vamos a llegarlo hasta el llegue con la mano y después le vamos a dar un cuarto de vuelta con la matraca. Como podemos ver en este sensor si baja el voltaje, lo dejamos trabajando, calentando y baja de 3.0 a 1.5 y empieza a bajar conforme va calentando el vehículo. Cabe mencionar que este sensor se quedó en 1.0 volts, lo cual nos indica que está perfectamente trabajando bien. Esperamos que les haya gustado el video, esperamos que tengas un excelente día, nos vemos en un próximo video.